Tu nuevo amanecer Tu llegaste a mi vida Cuando tu llegaste borraste mil heridas De mi todo cambió, la tristeza machitó Tu la causante de que yo sienta emoción En tus labios nena yo quiero morir Tengo el corazón que solo late por ti Hoy por ti siento un gran sentimiento Gracias a ti mi corazón está contento Tu eres todo lo que yo esperaba Y daría mi vida entera por estar a tu lado Nunca te alejes de mi Porque yo estaré contigo para hacerte muy feliz Quiero que sepas que te quiero cada día Que tu eres la razón de todas mis alegrías Porque eres tu todo lo que yo soñé Puedo estar contigo y siempre serte fuerte Tu nuevo amanecer Tu llegaste a mi vida Desde cuando tu llegaste borraste mil heridas De mi todo cambió, la tristeza machitó Tu la causante de que yo sienta emoción Cambiaste todo para bien Desde que te encontré supe que eras tu la mujer que soñé Cambiaste todo de mi, no te importó mi situación Me robaste el corazón de ti Ya no me falta amor, lo sé No soy perfecto y no me quedo en el intento Pero por ti arriesgo todo Aunque sé que no soy apuesto